Muy bien, en esta parte se les va a explicar cómo hacer un reporte mensual También se va a hacer un reporte como se hace diario Yo voy a explicar dos formas de cómo hacer el reporte En este caso, en este video se va a explicar cómo hacer un reporte mensual Usamos nuestro usuario, voy a usar el usuario caja de agua, su contraseña respectiva e iniciamos sesión Nos ubicamos directamente en este botón, luego en gestión general y luego en un nuevo reporte Como les estoy indicando, esta es la forma 1 de hacer un reporte Esto es de manera automática, su establecimiento siempre va a salir de manera automática Siempre va a salir su RIS de manera automática, siempre va a salir su fecha de manera automática Ustedes no tienen por qué preocuparse de eso y siempre va a salir de manera bloqueada Continuando con toda la tabla, la tabla se rige por colores Tenemos las de color mostaza que son estas, todas las de color mostaza o medio amarillo Y llegan hasta el 3147, hacen referencia a todas las vacunas regulares con sus respectivos diluyentes Es decir, vacuna tal con su diluyente tal Vacuna tal, vacuna tal con su diluyente tal Y así sucesivamente todas las vacunas regulares Luego tenemos el color celeste que hace referencia a todas las vacunas COVID Y tenemos lo de color verdoso que hace referencia a todas las sueros u otros En este caso están sueros Y tenemos también todas las de color plomo que hacen referencia solo a jeringas Entonces ustedes tienen la forma de identificar por colores Plomo, jeringas, verdoso, sueros u otros Y lo que es celeste es COVID Y lo que es amarillo es regulares Y por último tenemos estas que son adicionales Están pensadas para que ustedes tengan un mismo biológico o diferente lote En el hipotético caso ejemplar de que ustedes tengan rotavirus Por ejemplo, ustedes han registrado rotavirus Han llenado su línea de rotavirus Y este es el lote 1 Vamos a poner así Es un ejemplo Y yo a este código necesito un rotavirus más Porque tengo un rotavirus pero con diferente lote Entonces como los códigos coinciden Ustedes van a tener que seleccionar aquí el rotavirus Y como verán es el mismo código Vamos a cerrar la prueba Acá está el que nosotros hemos declarado Y acá está el que nosotros necesitamos Porque tenemos otro rotavirus Pero con diferente lote Entonces llenamos la línea Lo que corresponde Y ponemos el lote que le corresponde Porque sabemos que este es un lote distinto Lote 2 Entonces se ve acá lote 2 Y se ve acá lote 1 Entonces ustedes ya pueden ver ese cambio Entonces esa es la forma En la como ustedes pueden registrar un biológico Con diferentes lotes Y ustedes pueden decir No, pero yo tengo Yo tengo 2 3 Vamos a poner acá De hepatitis B Ok Entonces seleccionamos uno más Y uno más Entonces ya tenemos Tenemos en total 3 ¿Por qué digo que tenemos 3? Porque si es que lo buscamos Acá arriba Por defecto En las tablas Tenemos uno Que se llama Hepatitis B adulto Con el código 6387 Y justo acabamos de seleccionar 2 más Entonces tenemos Para un segundo lote Para él Y un segundo lote Para él Entonces ya tendríamos 3 lotes Con hepatitis B De esa forma Ustedes ya Pueden seleccionar Este Hasta aquí Series adicionales Si no necesitan más Simplemente no seleccionan nada Y lo dejan así tal cual Mientras acá no aparezca nada Mientras acá no aparezca nada Cuando ustedes hagan su envío Va a aparecer vacío Y no tienen por qué preocuparse Solamente se preocupan Por los que sí se repiten O sea, por los que sí tienen Más de un lote Nada más Continuando Con la Con la descripción De las columnas Tenemos lo que es La columna de ingreso La columna de salidas Y tenemos las columnas De disponible Y la columna De requerimiento mensual Como también La de observaciones Empezando por la de ingresos Tenemos dos explicaciones Vamos ahorita A trabajar con monodosis Entonces vamos a hacer Un ejemplo con monodosis Yo tengo acá 30 Que me quedó ¿No? Y digamos que me ingresaron 50 Entonces Si ustedes hacen clic Acá al costado Automáticamente ya La suma se hace ¿No? Si yo me equivoqué Y era Y era 55 Como ustedes pueden ver La suma cambia De manera automática A la derecha Entonces Ya tienen ahí Una columna ahorrada En su trabajo Continuando Tenemos lo que son Los frascos Entonces Yo tengo 85 Como total Yo debería colocar No sé Digamos que he intervenido 50 Muy bien 50 Y como es una monodosis Si son 50 frascos Entonces Evidentemente Solo puede ser 50 dosis Y de manera automática También sale 50 dosis ¿No? Ustedes digitan menos Acá también va a cambiar menos De manera automática Continuando Acá En la columna Otra salida Si ustedes no tienen Ninguna devolución No tienen nada Entonces colocar siempre Cero Siempre Si ustedes colocan cero Y le hacen clic A cualquier otro lado Ustedes van a ver Cómo se cambia Cómo se cambia ¿No? Algo que debo Enfatizar Es de que Nunca presionen Enter Cuando están en esta tabla Nunca presionen Enter Porque si no La tabla se va a enviar Automáticamente Y van a perder Su envío De ahí tenemos Lo que es fecha de expiración Ustedes lo eligen Eso lo hacen Mirando el biológico Voy a poner Un lote ¿No? Cualquiera Yo estoy poniendo un garabato Y hago mi requerimiento mensual Digamos que necesito 100 ¿Ok? Y pues Envío exitoso ¿No? Mi observación Entonces Así es como funciona Una monodosis Como ustedes podrán ver acá Lo que ustedes Dicen aquí Se va a replicar acá Porque estamos hablando De una monodosis Siempre va a ser igual Si ustedes colocasen Un mayor Este número mayor A este de acá Ya dirección O oficina Les estarían dando Esa observación ¿No? Entonces mucho cuidado Con eso Porque siempre lo van A observar Continuando Vamos ahora Con una multidosis ¿Cómo yo identifico Una monodosis Y una multidosis? Hay dos formas Por su nombre Y por esta columna dosis En la columna dosis Todo lo que está de plomo Significa monodosis Y todo lo que está de blanco Significa multidosis ¿Si? Entonces Nos vamos A una multidosis Que sería esta Voy a tomar esta de acá Esta es una multidosis Vamos a hacer un ejemplo Voy a colocar 5 Luego voy a colocar 40 Y ustedes pueden ver Que la suma es automática Voy a colocar acá Yo digamos 30 Y acá Yo voy a colocar Digamos Como es una multidosis 30 por 10 A lo mucho 300 ¿No? Yo voy a colocar 200 Sería un rango prudente Creo yo Pero Existe el hipotético Caso de que Si alguno Cometiese el error O de forma involuntaria O de manera intencional Para adulterar datos No se va a poder ¿No? Porque ustedes van a poder Verlo de esta manera Si yo coloco 20.000 Y hago clic acá Al costado El sistema Lo va a corregir Automáticamente A su tope Como máximo Y aún así Y aún así estaría observado ¿No? Porque no se ve esto ¿No? 30 frascos 30 dosis Para una multidosis De 10 Entonces Aún así estaría observado Entonces No va a haber un error De que Ah no Voy a digitar Este 7.000 ¿No? No No lo va a permitir Como máximo Ese es su tope Entonces Yo hago mención De esto Para que ustedes Tengan conocimiento De la protección De la página Entonces Yo voy a colocar 200 Como lo había dejado Y acá como les indiqué Si es que ustedes No han tenido Ninguna intervención Coloquen 0 Presionen Clic acá al costado O si no El botón Tab Del teclado Que también Los lleva a la derecha Y luego pueden seleccionar Lo que es La fecha De expiración Del biológico Correspondiente De la fila En la que están Y el lote ¿No? Lote No sé 4 Requerimiento 400 Estoy haciendo Ejemplos Solo es un ejemplo Sin observaciones Muy bien Entonces Ya tenemos Practicada Una monodosis Una multidosis En vacunas COVID Es igual ¿No? En vacunas COVID Tenemos acá Tenemos también Lo que son Las columnas Plomas Que les indiqué Que eran monodosis ¿No? Y tenemos Lo que es Este sodio Vamos a practicar Con Una jeringa Por ejemplo Que esto es O sea Funciona como Una monodosis ¿No? Entonces Voy a colocar Un ejemplo De que yo tenía No sé 50 Y me llegó 400 Entonces Si yo Dígito Que he digitado 300 Solamente me pueden Aparecer 300 ¿No? De esa manera Y si yo he tenido Intervenciones Bueno Lo dígito ¿No? Si es que no he tenido Nada Pongo 0 Obligatoriamente 0 Y si es que he tenido Algo Dígito El valor Que tengo Digamos 10 Voy a colocar 10 Me ubico A la derecha Y ustedes van a poder ver El cambio automático Yo hago clic acá en fecha Y se calcula solo No tienen por qué preocuparse Con ese cálculo De ahí nos ubicamos En lo que es Este La fecha de expiración Ustedes eligen El mes En el que vence El biológico Bueno En este caso Una jeringa No Creo que no es necesario Pero bueno Es la forma De como ustedes Pueden hacer acá También a los biológicos En el requerimiento Entonces ustedes Ponen su requerimiento Se necesita tanto Digamos Se necesitan 100 Para etc ¿No? Ah no Este es este lote Un lote cualquiera Y digamos Que necesito 100 Entonces Así es como usted Hace el requerimiento De tal fila De tal necesidad Y acá Este Sin observaciones Son comentarios Son observaciones Que ustedes Pueden colocarlo Como dejarlo En blanco Y acá ustedes Tienen las líneas Adicionales Que han colocado Que serían Simplemente Ustedes le ponen El requerimiento Que necesitan Si ustedes necesitan Si ustedes requieren De tal lote Entonces digitan A tal lote Pero si no requieren Tal lote Porque ya lo han Registrado arriba Entonces ya no tendría Necesidad de registrar Este Hay que leer Muy detenidamente Que estás requiriendo Si usted está requiriendo 400 De rotavirus Que está acá Entonces tenemos arriba Otro rotavirus Que hay que tener cuidado Tenemos otro rotavirus Con otro lote Entonces si ustedes Van a hacer Van a hacer Un requerimiento De un rotavirus Con diferente lote Y otro rotavirus Con diferente lote O hacen de ambos O simplemente Hacen de uno solo Ese es el criterio Voy a colocar Digamos 100 Primer Rotavirus Con Diferente lote Voy a irme Al otro rotavirus Que está acá Y me ubico Acá yo he colocado 400 Este sería Segundo rotavirus Con segundo lote Y así Ustedes pueden llenar Toda la tabla De un solo golpe Apenas terminan De llenar la tabla Lo único que hay que hacer Es poner en el botón De enviar Ponen en enviar Y va a salir este mensaje Cuando salga este mensaje De color verde Ustedes han tenido Un envío exitoso Y ahora Ustedes quieren ver su envío Como lo ven Ustedes lo pueden ver acá Esto me expliqué En uno de los videos Pero para que ustedes Se aseguren de que Se ha enviado Y se ha guardado Ustedes se ubican En vista de reportes Y lo ven acá Le ponen buscar Y sale acá Lo que ustedes han enviado Ustedes van a poder ver acá Mire Mi primer rotavirus Con diferente lote Mi segundo rotavirus Con segundo lote Acá está Estos son los envíos Que yo he tenido O en todo caso Si es que lo quisiera corregir Como también Le he explicado En otros videos Se van al botón De editar envío Y pueden editar Envío exitoso Vamos a poner Este Voy a cambiar esto Corrección Exitosa Y estos cambios Ustedes lo pueden hacer Todo el mes De manera ilimitada Hasta el 3 Una vez que pase el 3 Ya no van a poder editar Y simplemente Ya no van a tener acceso A la edición Va a desaparecer Esta tabla Y eso sería todo En cómo hacer El primer envío De manera De manera mensual Voy a hacer Un segundo video En donde también Se voy a explicar Cómo se hace De manera diaria Que yo creo yo Es la más amigable Porque van a poder Hacer un envío Tras otro Por día Digamos el día 1 El día 2 Así poco a poco Van avanzando Y no acumulan El trabajo Todo a último A último mes Entonces Eso sería todo Todo a último mes